La investigación científica habitualmente trata de comprobar la relación causa-efecto entre dos variables. La variable causa usualmente se denomina exposición o intervención, y la variable efecto se denomina evento. Para clasificar los diseños de investigación, esto depende de si esa intervención se asigna por el investigador o no. En el caso que el investigador asigne la intervención, los diseños se denominan experimentales. En el caso contrario, en el que el investigador solo observa la realidad y no puede asignar la exposición o la intervención, se denominan observacionales. Los diseños experimentales se clasifican según si la asignación es aleatoria o no. En el caso que la asignación sea aleatoria, se denominan ensayos clínicos aleatorizados. En el caso que la asignación no sea aleatoria, se denominan ensayos clínicos controlados. ¿En qué consiste un ensayo clínico? Un ensayo clínico consiste en elegir una población de referencia de la cual se extrae una muestra. Esta muestra luego es asignada a un grupo tratamiento y a un grupo control, y luego se siguen en el tiempo y se mide la ocurrencia del desenlace en ambos grupos. Cuando el estudio no tiene grupo control, se denomina serie de casos. Esto implica que se estudia el efecto de un tratamiento sobre una población específica y luego se mide el desenlace de interés. En resumen, los diseños experimentales pueden ser ensayo clínico aleatorizado, ensayo clínico controlado y series de casos. En el caso de los estudios observacionales, estos se clasifican dependiendo si tienen grupo de comparación o no. Cuando no tienen grupo de comparación, se denominan descriptivos. Cuando sí tienen grupo de comparación, se denominan analíticos. Existen tres diseños de este tipo, transversales, caso control y cohorte. Vamos a explicar los estudios de cohorte. Estos son estudios observacionales, analíticos y que por definición son prospectivos. Parten de una población de interés, la cual es evaluada para poder determinar cuáles son expuestos y no expuestos a lo que estamos evaluando. Luego se siguen en el tiempo, un tiempo suficiente para la aparición del evento y al final de ese seguimiento se cuenta el número de eventos en ambas poblaciones. Un ejemplo concreto de una cohorte prospectiva fue un estudio realizado para determinar si la exposición al cigarro producía cáncer. Lo que se hizo fue que se escogió una población de interés, se determinó la exposición al humo del tabaco de cada uno de los sujetos para poder determinar un grupo de individuos expuestos al humo de tabaco y otro grupo de sujetos no expuestos al humo de tabaco. Luego se siguió por un tiempo suficiente para que apareciera el cáncer. Al finalizar el estudio, se pudo determinar que aquellos sujetos con mayor exposición al humo de tabaco presentaban mayores tasas de cáncer. Los diseños de caso control son estudios observacionales, analíticos, que por definición son retrospectivos. Consisten en considerar una población de interés de la cual se extraen casos y controles y luego se reconstruye su historia pasada para determinar la tasa de expuestos y de no expuestos en ambos grupos. Si hubiéramos querido hacer un estudio caso control para poder determinar si la exposición al humo de tabaco produce cáncer o no, deberíamos haber buscado una población de interés en la cual deberíamos haber dividido un grupo de sujetos con cáncer y un grupo de sujetos sin cáncer. Luego reconstruir su historia pasada y determinar cuántos de los sujetos con cáncer habían estado expuestos al humo de tabaco y cuántos no, y luego hacer lo mismo en el grupo de sujetos sin cáncer. Un diseño transversal o de encuesta corresponde a un estudio observacional analítico en el cual la exposición y el evento se miden al mismo tiempo. Si quisiéramos determinar el efecto del humo de tabaco sobre la tasa de cáncer mediante un estudio transversal, deberíamos reclutar una población de referencia y determinar en ellos cuántos fuman y cuántos no fuman, y al mismo tiempo cuántos tienen cáncer y cuántos no. En base a los resultados, podríamos determinar si la tasa de cáncer es más alta entre los expuestos en función de los no expuestos. Pero el efecto del cigarro sobre la tasa de cáncer también se puede determinar mediante un ensayo clínico aleatorizado. ¿Cuál sería el mayor problema de esto? Es que para poder llevarlo a cabo, deberíamos reclutar a una población joven, sana, que no fume, y luego asignarle de manera aleatoria a un grupo que fume y otro grupo que no fume durante aproximadamente 20 años de su vida para luego determinar si es que la tasa de cáncer es más alta entre los fumadores que los no fumadores. El mayor conflicto en este caso sería con la bioética. Por lo tanto, el tipo de diseño que se escoge para responder a una pregunta en particular no solo depende de la pregunta, sino que también depende de la factibilidad de llevarlo a cabo. Una vez mencionados los distintos diseños epidemiológicos que existen, vamos a tratar el tema del tipo de preguntas según la epidemiología clínica. La epidemiología clínica se encarga de entregar los principios de rigor para estudiar personas con condiciones que afectan o que puedan afectar la salud. Para facilitar el entendimiento, las preguntas de investigación se clasifican según el objetivo que se busca con ellas. Existen distintas categorías, entre ellas, diagnóstico, etiología, que puede ser de daño o de beneficio, pronóstico, terapia, cribado o screening, costo-efectividad y estudios secundarios, dígase revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica. Para fines de este tutorial, vamos a mencionar los estudios de diagnóstico, etiología, pronóstico y terapia. Partamos con los de diagnóstico. Los estudios de diagnóstico tienen como objetivo principal evaluar herramientas diagnósticas. Existen dos tipos. Los primeros evalúan las pruebas diagnósticas en relación a su capacidad de discriminar entre personas con una condición y aquellos sin ella, entregando como resultado la precisión de la herramienta. El segundo tipo de estudios de diagnóstico evalúa el grado de acuerdo entre instrumentos y o evaluadores. Según David Sackett, dependiendo del grado de conocimiento en el mundo científico en relación a un instrumento de evaluación diagnóstico, existen cuatro fases de investigación. El esquema general de un estudio de diagnóstico corresponde en relutar a una población con sospecha clínica de una patología. A esta población se le aplica una prueba diagnóstica nueva que es la que se está sometiendo a evaluación y luego se compara con el patrón de referencia que ha probado ser el mejor hasta el momento. Luego se compara los resultados del patrón de referencia con los de la prueba diagnóstica y se determinan estándares de exactitud de la nueva prueba diagnóstica. Para poder realizar los cálculos de las medidas de desempeño o de exactitud de la prueba diagnóstica, se debe elaborar una tabla como la siguiente. De ella vamos a poder obtener valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. Los estudios de etiología, como lo dice su nombre, buscan establecer relaciones causa-efecto. Exploran si cierta exposición o un factor de riesgo modifica la probabilidad de un evento de interés. Como usualmente los factores de riesgo que se estudian pueden ser dañinos, los diseños más utilizados son los observacionales analíticos, es decir, estudios de cohorte, casos controles y transversales. De manera general, las cohortes se utilizan para eventos que son relativamente comunes y que no se demoran tanto tiempo en producirse, debido a que a más tiempo de seguimiento, más caro resulta el estudio. Los estudios de casos controles son buenos diseños para eventos raros, aunque requieren mucho tiempo para que se produzcan. Los estudios transversales sirven cuando se quiere saber en términos generales si hay una mayor tasa de eventos en los expuestos que en los no expuestos, con la desventaja de que al ser medidos al mismo tiempo, no puede asegurar que la exposición fue antes que el evento y no al revés. Los estudios de pronóstico también buscan identificar factores que modifiquen la tasa de ocurrencia de un evento, pero en una población que ya posee el diagnóstico de una condición en particular. Por tanto, el factor modifica el curso de la enfermedad. Existe una leve diferencia entre los factores de riesgo y los factores pronósticos. Los factores de riesgo pueden disminuir o aumentar la probabilidad de presentar un evento, mejora, enfermedad, disminución de peso, aumento de presión arterial, mejora de la calidad de vida, etc. En cambio, un factor pronóstico produce una modificación en la historia natural de una enfermedad. Por ejemplo, disminuye el número de residivas o de ingresos hospitalarios, disminuye el uso de antibióticos, mejora el estado anímico, etc. Uno de los resultados característicos de los estudios de pronóstico son las curvas de sobrevida. Los estudios de terapia es probablemente el tipo de estudio que más lee los profesionales de la salud debido a que gran parte de nuestro trabajo se enfoca en tratar pacientes. Este tipo de pregunta clínica busca indagar sobre qué tan efectivo o eficaz es un tratamiento en comparación con un grupo control que puede recibir un placebo, otro tratamiento, el mejor tratamiento disponible o simplemente no recibir tratamiento. El desenlace que se mide al final del seguimiento puede ser mejora, disminución del dolor, baja de peso, disminución de la glicemia, calidad de vida, cambio de hábitos alimenticios, etc. Generalmente, el diseño que se utiliza es el ensayo clínico randomizado. Gracias por ver el video.